Muchas gracias a todos por venir, buenos días, gracias por interesaros en estos temas y vamos a hablar en estas dos charlas, una sobre los problemas sociales de las pseudoterapias y cómo han evolucionado los vendedores de estas estafas y timos y una segunda charla que nos hablará de por qué todavía persisten en pleno siglo XXI con toda la tecnología, con toda la medicina que tenemos moderna, todavía persisten estas creencias y la gente cree que las pseudoterapias funcionan. Los aquí presentes, ¿a quién les gustan las películas del oeste? Bueno, supongo que... A mí se les gusta todo el mundo. Bueno, pues ahora está más de moda la de superhéroes, la de ficción y cosas así, pero hace mucho tiempo atrás, cuando yo era jovencito, pues como no había tantos efectos especiales, pues las películas del oeste estaban muy de moda. Y en las películas del oeste siempre estaba el sheriff, que a veces era el protagonista y era el bueno y a veces era parte de los malos, que era un sheriff corrupto. También estaba el forajido, que siempre era el malo, y después el pistolero, que era el más rápido del oeste y es el que defendía las causas perdidas. De todos los personajes que solían aparecer en estas películas, uno de los que a veces aparecía recurrentemente era este señor de aquí. Un personaje que iba con unos carromatos, vestido de frac, con sombrero, y que vendía todo tipo de remedios. Desde la cura de todas las enfermedades, la inmortalidad, el exil de la eterna juventud, incluso te vendían crecepelos. Yo no sé quién puede necesitar crecepelos, yo prácticamente no. Claro, si ahora mismo se os presentara en la plaza principal de vuestra ciudad o de vuestro pueblo un tío tirado con un carromato tipo gitano, abriese ahí la paraeta e intentara venderos cualquier elixir de estos, pues no tenía éxito. Porque ya tenemos muy asociado la figura esta del charlatán del oeste que va de médico y que va vendiendo pócimas que lo curan todos, pues con eso, con charlatanería. Así que han ido evolucionando con el tiempo. Al principio del siglo XX eran espiritistas, que también se metían en el tema de la salud, y iban así con temas de espiritismo, hasta que en los años 60 o 70, pues se puso de moda el tema de los países orientales. Y así podías encontrar gente vestida de forma estrafalaria, muy oriental, en donde te vendían lo mismo, la cura de todas las enfermedades, la inmortalidad, y que iban con pintas muy estrafalarias. Bueno, Estados Unidos tiene al Dr. Strange, que es un superhéroe que lucha contra las artes oscuras y salva a la humanidad de ser dominada por espíritus de otras dimensiones. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos a Sandro Rey. Claro, esta gente ya está en peligro de extinción, porque ya estamos asociando, al igual que hemos asociado la imagen de ese charlatan del oeste con cosas que no funcionan, pues esta idea de gente venida de Oriente, con pintas estrafalarias, que van de gurús alubéricos y cosas así, pues está perdiendo credibilidad. Y entonces los charlatanes y timadores han ido evolucionando con el tiempo. Y ahora se nos presentan más al estilo de gente que va bien vestida, con chaquetas americanas, que van como coaching, que hacen presentaciones ante públicos numerosos y que te venden también la solución a todos tus problemas, de una forma o de otra. Este, Deepak Chopra, es uno de los más famosos a nivel mundial, aunque aquí en España no se conoce tanto. Él defiende que con el poder de la voluntad, con el poder de la mente, pues podemos resolver todos nuestros problemas. De hecho, él, hace unos años, afirmaba esto. La realidad se origina en las emociones, en las percepciones, perdón. Al cambiar tus percepciones, tú modificas tu realidad. Al cambiar la percepción sobre tu cuerpo, tu envejecimiento y el tiempo podrán revertir tu edad biológica. ¿Qué significa esto? Que con la fuerza de voluntad podemos detener el tiempo y no envejecer nunca. ¿Os acordáis de la inmortalidad que vendían los charlatanes en el oeste? Pues parece que no cambia mucho las cosas. Lástima que el tiempo a este individuo no le haya dado la razón. Y 30 años después, pues, como que no. Aquí en España tenemos otros gurús del mismo índole y uno de los más famosos es este individuo, que se llama Enric Corvera. Enric Corvera ha montado un movimiento que se llama la bioneuroemoción, en la cual defiende lo mismo que Deepak Chopra, que todas las enfermedades son psicológicas y que nos podemos curar de todas las enfermedades psicológicamente, sin tratar. De hecho, él afirma cosas como no se mueren los buenos, se mueren los gilipollas, indicando que es que la gente no sabe cómo curarse a sí mismo. Y él te ofrece los cursos para que tú aprendas a curarte por el módico precio de 3 o 4.000 euros el cursillo. También dice cosas como nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos sanamos inconscientemente, indicando así que la solución para curarse de cualquier cosa está en la mente humana, en la fuerza de voluntad. Solo hay que saber cómo. Y él te ofrece las claves para saber cómo. Yo no sé por qué, pero él no ha querido curarse la miopía, no ha querido curarse la alopecia, y algo que sí que tiene que ver con la fuerza de voluntad, o por lo menos en parte, tampoco ha querido curarse la obesidad. Esto sería gracioso si no fuera por casos como el de Maribel Candelas. La bioneuroemoción es un movimiento que tiene carácter sectario, que tiene características de secta. Por lo tanto, es muy típico a estos movimientos sectarios manipular a las personas para que crean cosas que no han ocurrido, como es este caso. Estas son unas de las acciones que hacía Maribel Candelas, que decía, ella estaba diagnosticada de un cáncer, y en una entrevista que hizo junto con Enrique Orbera, y que tenía colgada en la propia web del Instituto de Enrique Orbera, decía esto, sí, cuando llegué, volví al médico y vio que varias metástasis habían desaparecido, ya en la primera consulta posterior a la de Enrique. Me dijo que no podía ser lo que estaba viendo, que para él debería estar ya muerta. Estas fueron las palabras de mi médico. Hasta ahí, pueden llegar estos movimientos de carácter sectario a convencer a la gente de cosas que no han ocurrido. Maribel Candelas murió tres meses después de estas declaraciones por un cáncer que supuestamente su médico le había dicho que había desaparecido. Inmediatamente, al día después de la muerte de Maribel Candelas, Enrique Orbera quitó el vídeo este de su página web. Por fortuna, lo hemos rescatado por si alguno quiere verlo. Otro gurú que ya no viene de tipo de coaching, sino que viene más campechano, como el rey, es Josep Pamíes. Josep Pamíes es un agricultor con aspecto de bonachón que dice que tiene la cura para todo con sus plantitas. Tiene la cura al ébola, el chida, el zika, la malaria, el cáncer, la CEM, el Parkinson, la trosis, la artritis, enfermedades degenerativas, la alopecia, entre un montón de problemas de salud. Pese a que no tiene conocimientos de química, no tiene conocimientos de física, no tiene conocimientos de farmacología, no tiene conocimientos de medicina, no tiene conocimientos de nada, realmente, como ahora veremos. Pero con un poco de pensamiento crítico podemos descubrir sus mentiras fácilmente. fácilmente. De hecho, estas fueron unas declaraciones que hizo, dice, si alguien tiene capuchina en casa y no la riega con productos químicos, el agua es un producto químico, H2O, pero bueno, que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo la como y me empieza a crecer, como vemos, empieza a crecer. Siguen con la misma historia, nos venden, crece pelos, todavía los charlatanes a día de hoy. Bueno, podéis decir, vale, es que es una persona mayor, esa planta ya no funciona tan bien, la persona es mayor, pero es que su hijo también sufre de esta enfermedad. ¿Qué pasa? No quiere curar la alopecia en su hijo. Y lo peor de estas cosas es que pues que sacan dinero de los enfermos o de la gente que tiene problemas, porque este remedio para la alopecia que vemos claramente que no es efectivo cuesta ocho euros. ¿Vale? No para hacer poco, pero facturan al año mucho dinero. Y por eso es tan importante la importancia del conocimiento científico. Esto está publicado en el muro de Facebook de Josep Pamiés, en donde alguien con mala intención, este sí que conoce ciencia, y le pregunta a Josep Pamiés hola, el MMS que es un producto milagro que promociona Josep Pamiés, ¿qué es mejor tomarlo? ¿Con ácido cítrico o ácido clorídrico? Yo ya me imagino a Josep Pamiés. Ácido cítrico, ácido clorídrico, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Y pone, pam, ácido clorídrico. No sé si sabéis lo que es ácido clorídrico. Bueno, la fórmula es hidrógeno y cloro. Pues, el ácido clorídrico es, lo conocemos aquí en España como salfumán. El tío que no tiene conocimientos de nada está recomendando que alguien se tome salfumán para curarse de una dolencia. Si a esto le llega a una persona que no tiene conocimientos, la puede palmar porque solo hace falta 40 mililitros de salfumán para matar a una persona. Hasta aquí llegamos. Todo esto podría ser divertido si no fuera por casos como este. Su madre falleció de cáncer de hígado hace justo dos años. Ingresó en el hospital unas semanas antes de morir porque tenía una obturación en el estómago porque el padre compró calanchoe que es una de las plantas que más promociona contra el cáncer el señor Josef Pamíes y se metió las hojas bebiendo agua porque así venían las instrucciones. Calanchoe de Pamíes por supuesto lo compró a través de la tienda que tiene Josef Pamíes en internet y esta persona murió. Bueno, ¿quién conoce a Kitty May? Aquí. Bueno, hay varias personas que conocen a Kitty May. A mí, personalmente, me ha costado mucho hacer esta presentación pero mucho esta transparencia completamente mucho, mucho porque no veáis lo difícil que es conseguir una foto de Kitty May apta para todos los públicos. Ella es una modelo pero creo que también hace otras cosas y después de unas sesiones de fotos pues le dolía la cabeza y ya solía ir al quiropráctico. La quiropraxis es una pseudoterapia que se basa en la fisioterapia. La fisioterapia es una ciencia médica avalada en donde avalada por la ciencia y que tiene su fundamento científico. La quiropráctica lo que hace es coger parte de la fisioterapia por lo tanto si vosotros vais a quiropráctico os estará haciendo algo que realmente funciona pero le han añadido una pseudoterapia que es la base de la quiropráctica que es unas manipulaciones de la espina dorsal unas manipulaciones que es bastante peligrosa como le pasó a Kitty May que a los pocos días por una manipulación de las cervicales murió de una trombosis cerebral. El caso de Steve Jobs muy famoso ¿Quién es Steve Jobs? Pues cualquiera que tenga un dispositivo con una manzana mordida detrás pues sabrá quién es Steve Jobs es el fundador de Apple que es la empresa que ha sacado el iPhone el iPad el Mac el MacBook toda esta tecnología que tiene tan tan buen diseño pues esta es una persona muy inteligente no se puede decir que no sea inteligente esto es para que veáis que hasta las personas más inteligentes pueden caer en esto y más cuando te diagnostican un cáncer los cáncer son un trauma para una persona y en ese momento estarás en un momento de debilidad psicológica y buscas desesperadamente una solución el tumor pancreático es uno de los tumores peores que hay la tasa de supervivencia es bajísima pero Steve Jobs tuvo la suerte que sólo ocurre en el 6% de la población de que su tumor pancreático era perfectamente estirpable con cirugía y sus probabilidades de supervivencia eran muy altas pero muy altas rechazó la cirugía y decidió hacer pues medicina natural y una dieta anti cáncer que está también muy de moda actualmente las dietas son muy importantes a la hora de prevenir algunos tipos de cáncer es muy importante tener una dieta sana y equilibrada y no abusar pues de muchas sustancias como el alcohol el tabaco y otras drogas o grasas saturadas o la sal o cosas que todo el mundo sabe pero una vez que tienes un cáncer una vez que lo tienes un cáncer es una célula de un organismo lo que tú alimentes cualquier célula va a alimentarse esa célula por muy sano que sea la comida no es inteligente y no sabe distinguir entre una célula sana y una célula cancerígena por lo tanto no existen a día de hoy ninguna prueba científica de que las dietas curen el cáncer esto pasó a finales del año pasado en donde una una empresa multinacional homeopática llamada Highlands fue denunciada por la FDA porque por causar la muerte a 10 bebés y efectos secundarios incluidos graves a otros 400 por un producto homeopático mal preparado total por una un producto que no ha demostrado eficacia están tomando riesgos innecesarios en productos que no sirven para nada y eso aumenta las posibilidades de que ocurran desgracias como esta aquí en España por ejemplo también en el 2015 creo que fue sí en verano 2015 fue el famoso caso del niño de Olot que murió de dicteria que no estaba vacunado no estaba vacunado sí estaba vacunado estaba vacunado con una vacuna homeopática que su madre le puso porque ella trabajaba en una empresa de homeopatía y sabemos las terribles consecuencias que eso llevó quizá el el evento que más muertes ha causado en poco tiempo ha sido el de este señor Zabo Mbeki fue el presidente de Sudáfrica durante la primera década del año 2000 de los años 2000 y siguiendo las indicaciones de su ministra de sanidad que creía en las terapias alternativas dijo le convenció de que con medicina natural africana podían curar todas las podían curar el sida de todos los pacientes por lo tanto el presidente retiró de su país todos los medicamentos antirretrovirales del VIH y la OMS estima que durante el tiempo que esta medida estuvo en marcha murieron 300.000 personas por sida una enfermedad que hoy en día es crónica pero no es mortal con una pastilla al día puedes tener una vida perfectamente normal teniendo VIH cuando yo discuto con gente sobre estos temas siempre hay quien me dice claro pero es que la medicina también muere la gente por ejemplo el caso de Steve Jobs el caso de Steve Jobs que era un tumor pancreático podía haber muerto igualmente aunque no hubiera tomado la terapia alternativa y hubiera seguido la medicina y yo digo si tienen razón porque la medicina no es una ciencia exacta y cada persona es un mundo pero yo a estas personas me gusta preguntarles lo siguiente ¿cuál es la tasa de supervivencia por ejemplo para el tumor pancreático utilizando terapias alternativas? que me lo digan si tú utilizas terapias alternativas ¿cuál es la tasa de supervivencia? porque esa información esa información para la medicina lo tengo para cada tipo de tumor yo sé qué tasa de supervivencia tengo sé qué probabilidades tengo de sobrevivir y no sólo eso sé la cantidad de lo que ha aumentado la esperanza de vida la supervivencia en los últimos 40 años de avance médico eso no lo vas a encontrar con las terapias alternativas nadie te lo va a decir porque no hay estudios que digan esto no hay estudio que esté demostrado y si te dicen 100% no es que curan a todo el mundo vosotros sabéis ya por el caso de Steve Jobs que no es así que el 100% no puede ser que te dé una cifra pero que te diga dónde han conseguido esa cifra y cómo la han conseguido yo de toda esta información os puedo pasar estudios que explican claramente cuál es la muestra cómo han hecho el experimento cómo han analizado los resultados la estadística detrás de ello la significancia estadística todo eso lo puedo tener con la ciencia las pseudoterapias no vais a ciegas este artículo fue publicado el año pasado es muy interesante analiza el tiempo de iniciación de las terapias convencionales de gente que utiliza medicina complementaria o alternativa y se dieron cuenta que las personas que toman terapias alternativas tienden a retrasar los tratamientos que real o a abandonarlos que realmente funcionan y todo el mundo sabe que en el cáncer el tiempo de iniciación de los tratamientos es crucial para mejorar las posibilidades de supervivencia en el cáncer este estudio fue hecho para mujeres con cáncer de mama en el 2003 se hizo este estudio en el cual compararon la tasa de supervivencia de la gente que utilizaba terapias alternativas con respecto a los que no lo utilizaban en enfermos oncológicos descubrieron que los que utilizaban terapias alternativas tenían una tasa de mortalidad mayor un 14% mayor porque retrasaban o abandonaban la medicina basada en evidencia esto si hacemos números si hacemos cálculos nos da que en Estados Unidos porque el estudio estaba hecho en Estados Unidos mueren cerca de 83.000 personas que quizás no estarían muertas si no hubieran optado en algún momento por las terapias alternativas solo en enfermos de cáncer si extendemos estos datos pero hay que cogerlos con pinzas porque esta extrapolación no se puede hacer así como lo voy a hacer ahora yo pero nos puede dar una idea de la magnitud del problema si extendemos estas cifras al resto del mundo pues vemos que las cifras asustan estamos en el nivel de cientos de miles de personas que mueren al año por culpa de usar las terapias alternativas solo en enfermos oncológicos tenemos constancia que gente ha muerto por no tomar un antibiótico y ha muerto de una infección y hoy en día una persona sana es muy raro que muera de una infección ¿por qué? porque no tomó los antibióticos a tiempo y lo sustituyó por alguna terapia alternativa y eso no están incluidos en estas cifras en los movimientos antivacunas tampoco están incluidos en estas cifras etc así que yo os recomiendo que antes de hacer caso a un charlatán calvo que te vende crece pelos hagáis caso pues a vuestro farmacéutico o a vuestro médico que por lo menos ha hecho una carrera ha hecho un mir ha hecho una especialización ha estudiado muchos años y suponemos los conocimientos que tienen por lo menos será más fiable no es del todo fiable porque también hay médicos que defienden la homeopatía hay farmacéuticos que defienden la homeopatía pero por lo menos es más fiable que el otro que no tiene estudios y que no sabe que le está recomendando salfumán a un paciente y por otra razón muy importante la industria farmacéutica gana mucho dinero eso es cierto y es un argumento que me utilizan pero no olvidemos que estos charlatanes también ganan mucho dinero y por ejemplo para un antibiótico que sabemos que funciona te cuesta 3 euros en la farmacia sin receta bueno sin receta no se puede comprar pero sin el descuento típico que te hacen si lo necesitas en la receta ellos te cobran 8 euros por un remedio que no es efectivo o por lo menos no ha demostrado que lo sea así que muchas gracias yo recomiendo que si esto os indigna pues apoyéis a asociaciones que luchan contra estas pseudoterapias como es la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas y que la fundó un padre que perdió a su hijo por culpa de una de estas pseudoterapias muchas gracias Gracias.